¡Los, los, los! Recorta una, con pirra izquierda, buena para parar. Carlos Marín otra vez evita el gol del Castilla. ¡Va Tomás, le pega a Tomás! ¡Paradón, paradón, paradón, paradón! ¡Qué parada ha hecho Tomás Mejía! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hombre Carrión atención que las opciones para Tony Arranz el disparo… ¡Sergi Puig a córner! ¡A la pelota dentro del área! ¡El rebate de Pedro Benito y el paradón de Macay! ¡Raúl, qué paradón! ¡Vaya paradón de Guillermo Vallejo! ¡Vaya paradón de Guillermo Vallejo!